hola qué tal amigos del mundo los invito a que veamos las siguientes creaciones y que conozcan la historia de nuestra productora de televisión y audiovisuales en acacia departamento del meta 3 2 1 acción yo dije que esa mercancía tenía que estar a las 3 de la tarde allá en el cuerpo como que no se lo repetí 10 veces maría maría corte esto es hasta que producciones donde creamos toda clase de contenido series cortometrajes transmisiones en vivo y cine para crear todos los sueños reales porque y los dejamos con más noces esta productora casineña nos brinda la oportunidad de mostrarles a ustedes nuestros sueños y todo lo que nos apasiona sas toque producciones apoya la juventud de la región brindándonos así la oportunidad de aprovechar nuestros sueños y hacer mucho más productivas nuestras vidas muchachos vamos a repetir la toma 1 y 2 listo tu amigo empresario súmate y haz parte de nuestros nuevos proyectos a nuestra gobernación diputados alcaldes con texales comerciantes invitamos a todos los jóvenes a que hagan parte de este proyecto somos las de producciones